Esta vez Te lo dedico a vos, hermano, amigo, que desde ayer Andas conmigo, este camino Es mía la suerte de poder cantar esto que mando Agradecido a vos, arquetipo del nunca aflojar De ayer y ayer, amigo fundido estoy con vos Lo olvidé Será por eso que aunque yo rezo no creo en el perdón Si en el destino que nos arribó Fueron las plateadas cruces de Black Sabbath y su esplador Sumadas a la bella séptima estrella y la concha de Dios Que estamos unidos Desde el mediodía del único aquel Donde se intercambiaban discos de mi vida Con un volante rolando O sea, o sea, o sea O sea, o sea Donde se intercambiaban discos de mi vida No olvidé Será por eso que aunque yo rezo no creo en el perdón Si en el destino que nos arrimó Fueron las plateadas cruces de Black Sabbath y su esplador Sumadas a la bella séptima estrella y la concha de Dios Que estamos unidos Desde el mediodía del único aquel Donde se intercambiaban discos de mi vida Con rumbo al otro lado Vamos vos y yo Con rumbo al otro lado Y yo con rumbo al otro lado Y yo con rumbo al otro lado Olvido Olvido Y yo con rumbo al otro lado Y yo con rumbo al otro lado Y yo con rumbo al otro lado